Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara que narra para ustedes Luis Felipe Colmenares. Según datos del CNE, el 70,89% de los electores de Lara no participó en las parlamentarias 2020. Analistas exponen que los venezolanos enviaron un claro mensaje al chavismo y castigaron la falta de respuestas. El Colegio de Médicos de Lara denuncia que el déficit de ambulancias en los centros de salud de la entidad ha disparado el precio de traslados hasta el punto de convertirse en un dolor de cabeza para los pacientes. Distintas comunidades de Lara han mostrado su respaldo a la consulta popular promovida por la oposición venezolana y crearon puntos de información para ofrecer mayores detalles entre los vecinos. Tras la culminación de la primera semana de flexibilización amplia, el infectólogo Julio Castro alertó sobre la posibilidad de que Venezuela enfrente una segunda ola de contagios de COVID-19. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa de mañana miércoles 9 de diciembre.